Bueno, pues mira, Luis Donaldo Colosio es un personaje en nuestro partido que ha movido toda una generación, una generación de políticos con ese famoso discurso que dio en el monumento a la revolución cuando ya era candidato a la presidencia de la república. Muchos jóvenes creemos en él, muchos jóvenes creyeron en él y hoy muchos jóvenes creen en él, en ese discurso de la generación, de la cultura, del esfuerzo y no del privilegio. Aquí en Guanajuato, pues obviamente nosotros los jóvenes somos un resultado de la cultura, del esfuerzo y no del privilegio. ¿Por qué? Porque hemos vivido en cuestiones adversas en nuestro estado y tenemos muchísimo tiempo con gobiernos panistas, pero nosotros aquí hemos formado una nueva generación de periodistas que tenemos muchísimas ganas de trabajar y sobre todo, pues bueno, echados para adelante con el ideario de Luis Donaldo Colosio y del PRI.